Preocupados por toda esta situación, muy lamentable, por cierto, sabemos que usted es vecino de ese cante, así que estuvo al frente de las tareas de rescate desde el primer momento. Voy a dar la verdad de mención, yo tengo justamente en este caso particular como doble estatus, como intendente del distrito, pero además como mi familia recibe ahí, así que se da como una doble consternación, por de alguna manera. Y hay una incumbencia municipal que está presente y después, bueno, en este momento están actuando todas las fuerzas posibles, o sea, prefectura, bomberos, la policía, lo que sería la función tradicional policial, más los usos tácticos, que es una función muy específica, defensa civil, y además tenemos una presencia permanente del examen. Y por supuesto, como creo que ustedes dijeron, está la fiscalía interviniendo. La verdad, complementando y trabajando en equipo todos los estamentos del Estado. ¿Cómo se genera el rastrillaje en términos de, por la profundidad y por lo amplia que es esta laguna? ¿Ya se logró hacer un recorrido total? ¿Cómo se está encarando ese recorrido? Yo voy a dar las precisiones primas, técnicas que estén en condiciones de dar, y después sí voy a decirte, Valeria, en algunas limitaciones, porque como todavía se está buscando, por prudencia, por razones éticas, y hasta que no aparezca el chico que estamos buscando, bueno, respeto a la familia también. Sí, claro. Entonces, en distintas horas, y según el horario con distintas posibilidades, por ejemplo, de día y de noche, en horas con más frío que en otras, se iban implementando distintas técnicas. Yo estuve presente en otros momentos, y además está continuamente mi equipo, de hecho, mientras yo estoy hablando con ustedes, estoy a minutos del lugar, y bueno, se van ampliando. La característica compleja que tiene es que la laguna no solamente es muy amplia, sino que es escalonada en su fondo, y tiene lugares donde hay, digo números aproximados, para simplificar ante los televidentes, entre 12, 13, 15 metros de profundidad. Para que se den una idea, la vía navegable del Paraná tiene esa profundidad donde van los grandes contenedores que trasladan mercadería, digo, para tomar una... Dimensión, muy profundo, sí. Entonces, buscar en esas profundidades, bueno, ya es buscar realmente muy abajo, pero además, como está escalonado, y todavía no se encontró a Guido, entonces, bueno, no es tan tan sencillo a la... Intendente, ¿quién se encarga de la seguridad en esa laguna? ¿Es injerencia solamente del country, o hay allí alguna dependencia municipal, no sé, prefectura? No, no, no tiene... Todos los barrios cerrados, es propiedad privada, ¿no? Después tienen su propio arreglamento interno. Acá yo puedo hablar con mucho más detalle, por mi condición más que de vecino que de intendente. Claro. Hay, incluso, miren, en estos momentos de consternación de los cuales yo soy parte, emergen muchas sensaciones, opiniones, yo tengo que hablar con mucha más responsabilidad por él, no solamente por mi cargo, sino porque todavía estamos buscando al chico. Pero sí hay que tener mucha prudencia, porque estamos hablando de aguas profundas, de la necesidad de usar chaleco... Más que necesidad, o sea, usted nos mencionaba el reglamento y nos gustaría saber sí qué dice el reglamento en cuanto al uso de la laguna también, ¿no? Sí, no, los reglamentos todos los dicen, la verdad que es que el reglamento esté mal. La ausencia de chalecos en aguas, incluso, después de decir algo, discúlpenme la licencia, hasta en aguas mucho menos profundas. Sí, por supuesto. Sí, claro. Digo, en este cargo, y ustedes también, como por esto, uno lamentablemente se acostumbra a conocer muchos casos, más o menos públicos, bueno, con pocos metros uno puede tener una fatalidad, y cuando es más profunda, aún aumenta más. Entonces, bueno, nos corresponde al mundo de los adultos, en cualquiera de las responsabilidades que ocupemos, a aumentar nuestro grado de conciencia social. son jóvenes, 23 años, si bien son mayores de edad, aún los padres tenemos que seguir una mirada atenta sobre todo lo que pasa. Quiero, no quiero mezclar las cosas, pero la semana pasada cerramos un montón de fiestas clandestinas, y bueno, la palabra misma indica que hay algo que se está haciendo. Ahora, Sujarchuk, algo específico que queremos preguntarle, porque hay algunas cuestiones que no terminamos de tener claras, y es, ¿en el momento este chico sale solo, está con amigos, cuando decimos testigos estamos hablando de sus propios compañeros que ven darse vuelta el kayak? Es así, yo le voy a decir todo lo que le puedo decir, y cuando no se lo digo. El momento que estaba navegando era este chico con otro chico de su misma edad, que estaba navegando en las cercanías de donde tiene la casa. ¿Cada uno en su kayak o en un duplo? En el mismo, en el doble. Exacto. El kayak se da vuelta, que es algo común, y de ese tipo de embarcaciones, uno de esos sale inmediatamente, y al que estamos buscando nunca se logró volver a ver. Y los dos, bueno, no tenían el chaleco. Sí, evidentemente, como usted dice, cuando uno compra un kayak, obviamente a veces vos ves la laguna y pensás que justamente es un espejo de agua sin problemas, y es muy peligroso, evidentemente. Cuando te venden un kayak te obligan a usar el chaleco salvavidas, es como andar en una moto con casco, ¿no? Es algo básico. En estas organizaciones, con mucha razonabilidad, todo el mundo se preocupa por la velocidad, bueno, y cuando hay lagunas hay que preocuparse por el uso de las lagunas o, bueno, otros espacios públicos que ponen en riesgo, lo cual, digo, la única cosa que estos fatalidades, no le quiero poner adjetivo a qué es lo que sucedió, porque se le resultó a la fiscalía y porque aún lo estamos buscando, pero si hablamos de una fatalidad, bueno, no sean en vano, es que tomemos todos una enorme conciencia social. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno. Bueno, intendente le... El resto estamos acompañando a la familia de manera permanente, tanto del municipio como de la área específica que tiene la policía, bueno, hay un diálogo constante, no es un momento, hoy es un momento de encontrarlo, si Dios quiere, lo más rápido posible y después inmediatamente empezar a revisar qué pasó y cómo volver a evitar. Seguro. Seguiremos. Contanos qué se sabe, cómo se está trabajando, cómo está... qué información le están dando a la familia sobre lo que ha pasado. La situación es... nosotros lo que queremos es ayuda, o sea, ya ahora ya no se puede hacer nada. Claro. El kayak se dio vuelta, él no salió, pero el tema es que la gente que está trabajando está agotada y es poca, y no tienen medios, y no hay gomones, o sea, hay... había dos gomones y se los prestó gente de acá del barrio, y los dos motores no andan. O sea, yo lo que digo es cómo habilitan un country, que cada casa de acá vale millones de dólares y no tienen un gomón para estas emergencias. O sea, Alejandro, lo que vos nos estás diciendo es que este equipamiento es del que dispone el country para eventualmente hacer una búsqueda. Pero nos contaba recién el intendente, que es vecino de allí también, que está trabajando prefectura, que está trabajando defensa civil. ¿Ellos han aportado alguna otra metodología de búsqueda que ustedes estén viendo? Te cuento en este momento la situación en el agua. Hay dos botes con dos muchachos. Uno adentro del bote y otro afuera del bote, que es muso. Pero van en el agua, como te dijera, que van pateando el fondo buscando patear una pelota, que sería mi sobrino. O sea, no tienen elementos. Pobre gente, la verdad, que está cansada y no le traen relevo. Lo único que llegó ahora, después de que tiramos la bronca, que pataleamos todos, trajeron un perro que nos dijeron que es el que participó en casos mardonados, que lo encontró, que participó en otros casos. Y estamos ahora mirando... Ahora, Alejandro, mientras te escucho, me llama mucho la atención, porque evidentemente sabemos que ya está, obviamente, judicializado el tema de una fiscal, si mal no me han informado. Mire, eso es raro también, porque nos llamó una fiscal y mirando las notas que salieron en distintos medios, dicen que está a cargo un fiscal de la fiscalía número 5. Y eso... No sé cómo es, hay un fiscal y vino una señora. Bueno, puede ser alguien de la fiscalía. El tema es, en todo caso, qué pudo informarles o qué puede... Lo que me llama la atención es que no se convoque alguna fuerza especializada, porque digo, ahí, prefectura, la tenés a mano... Pero es que dicen que está trabajando prefectura, es lo que dijo el intendente. Por eso yo te preguntaba si no los ves, si no es tan... ¿Cómo es tan grande la laguna? No, 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 pero estamos en un sitio, o sea, es una línea recta como si fuera a la playa de enfrente, que es donde vieron la caída, los testigos vieron la caída. O sea, que la búsqueda está... Centralizada. ...y cumplida a un lugar. Claro. Lo que no hay es método, tiene que haber algún método, o sea, la visión es nula. Claro. No hay método, no hay sistema, no hay nada. En un lugar que las casas van en millones de dólares. Este es un dato clave, ¿no? Un dato clave el que vos aportás, que este lugar no cuente con un equipo de emergencia, claro, preventivamente. Porque los botes los trajo Defensa Civil, los gomones los puso los vecinos, el perro que viene de otra sección, que no sé cuál serán, y los muchachos que están haciendo una labor denodada, pero no dan abasto, están extremados, yo los entiendo. Claro. La búsqueda empezó inmediatamente, ¿verdad? O sea, después de esta situación que nosotros contábamos del amigo que estaba con él en el kayak, me imagino que ustedes han hablado con este chico también. No nos dejaron hablar. No nos dejaron hablar. ¿No tuvieron contacto con este amigo? No nos dejaron cruzar, no. Es más, pusieron una cinta y dijeron que no molestemos a la familia cuando llegamos nosotros anoche. Y yo decía, aunque sea traiganlo, porque también anoche buscaban, y buscaban en dónde, porque hasta que vino el muchacho y les marcó el lugar. Y hoy los testigos ya de día marcaron otro lugar. Pero el tema es que también a la noche, por medida de seguridad, los buscaban no pueden trabajar hasta las 5 de la mañana. Exacto. Entonces, uno lo que está desesperado es ayuda, necesitamos ayuda, que alguien tiene que tener algún sistema, dicen que los sonares no sirven. No sé, yo como no entiendo el tema, yo lo que quiero es recuperar a mi sobrino. Es lo único, lo único que pedimos. Alejandro, ¿les están dando, digamos, una asistencia psicológica, una contención de algún tipo? Eso vamos a otra parte. La parte en tierra, desde comida, agua, bebida, asistencia psicológica, el padre necesitaba unos remedios, se los alcanzaron. O sea, en eso no hay quejas. Pero de la costa para adentro es nulo, no hay nada. La desesperación es que ustedes quieren tener cuanto antes alguna novedad y ven que el operativo es como lento o ineficiente, en todo caso. Y ya en un rato se va a hacer de noche y otras lunes van a parar. ¿Van a parar? ¿Eso les dijeron? Y sí, por ley no creo que no pueden trabajar hasta las 5 de la mañana. No sé si por ley o cómo es el procedimiento, pero anoche pasó eso. Alejandro, yo querría preguntarte qué capacidad tenía Guidos. No sé si era su primera experiencia en kayak, si era algo que practicaba habitualmente, para tener una noción de también cómo pudo darse esta situación, ¿no? Eso también no tenemos una precisión porque él es un chico de 23 años. Y la verdad que atleta, joven, no sabemos qué pasó, porque los testigos dicen que se dio vuelta. Pero me refiero, él habitualmente... Sabe nadar, sabe nadar perfectamente. Y manejaba acá ya, o sea, evidentemente podía... No, no. No. Acá cuando venía a ver a los amigos. Claro, no más. Pero él no tiene... No tenía experiencia. En casa en cancre ni nada, no, no. Él vino acá de visita. Claro. Alejandro... Que también, no sé, ahora me acabo de enterar que no se puede entrar a la laguna sin salvavidas. Exacto. Y no hay nadie mirando la laguna. No hay nadie que haya advertido una advertencia, decirle, chicos, salgan, por favor, que no tienen... Sí, eso me llamaba la atención, porque si estás a cargo de la laguna, tiene que haber un equipo monitoreando, tiene que haber una suerte de patrullaje controlando justamente eso, ¿no? Es lo básico. Justamente, porque hay que ver el lugar que estamos, el lujo que estamos, las mansiones que hay. Y no hay nada, ¿no? O sea, hoy fue mi sobrino de 23, pero cualquiera de estas casas que yo veo muchos chiquitos, vi hoy que hacía calor, se caen del borde. No, es un desastre. Chau, en el medio esta laguna tiene 15 metros, una tosquera. Claro, claro. Alejandro, bueno, vos recién contabas que estás allí, no sé cómo está conformada el resto de la familia de Guido, o si padre y madre, si están allí. Sí, el papá, la mamá y una mamá. Y ellos están también acompañados, digo, porque la desesperación me imagino que alcanza a toda la familia, pero cómo contener o explicar a madre y padre también, ¿no? Está hablando con la fiscal. Claro. Está hablando con la fiscal. Y el otro tema es que tampoco dejaron entrar a los medios, porque acá es como si fuera una doble entrada. Claro. Hay una garita en la entrada y después como a 5 kilómetros es este barrio. Creo que este barrio es el Brisas. Bueno, por eso es importante tomar contacto con ustedes, porque son nuestra información más directa. Nosotros estamos también con un móvil, pero evidentemente lejos de esta situación. Yo les agradezco y lo que necesitamos es ayudar. Esto ya está, ya sabemos el resultado. Pero necesitamos ayuda. Alguien tiene que tener algún sistema para encontrarlo, para ubicarlo. Sí. Gracias. 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 Gracias.